Música Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa de Open Buenos Aires Hoy un Open especial que hay el Mundial de la Birra Si, el Mundial de la Birra donde vos elegís quien gana Música Y ahora estamos con Pablo que es uno de los responsables del Mundial de la Birra Quiero aclarar que soy el irresponsable, no el responsable La verdad que creció bastante, ahora son tres sedes En cada sede hay ocho fábricas Era un poco también lo que teníamos ganas cuando empiece Que sea cada vez más representativo Porque la realidad es que antes lo hacíamos con ocho fábricas Ahora abramos las puertas y ojalá que el año que viene sean 32 Siempre hay múltiplo de ocho, ¿no? 40, 48 y eso Música Hoy sale uno de cada uno, ¿no? Exacto, sale un ganador de cada sede Y el 28 de septiembre, sábado, durante todo el día En Gráulio de Palermo la gente va a poder elegir Entre los tres finalistas y va a elegir un ganador que va a ser el campeón La onda es generar un poco de vínculo, conocernos Vernos las caras, charlar de esta movida Digamos, seguir apoyando y que esto siga creciendo Porque es una cosa bastante piola, me parece Esperemos que después nos invites a la noche de las birras Porque también son los responsables ustedes Exactamente, nosotros hacemos la noche de las birrerías El 9 de noviembre va a haber 100 bares en toda la ciudad en simultáneo En cada bar va a haber propuestas artísticas Bueno, muchísimas gracias Pablo Adiós CC por Antarctica Films Argentina